Noticieros, Rancherita del Aire. Un importante falla en el sistema de citas de la Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel nacional está afectando a quienes necesitan de un pasaporte mexicano, pues no logran conseguir un espacio para realizar el trámite de este documento. Así se quejaron usuarios de esta frontera al indicar que intentaron colocar una cita, y el sistema les arroja que ya no existen espacios durante el actual 2020. Ante esta situación, la Rancherita del Aire acudió a la Oficina Municipal en enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores y su personal explicó que se trata realmente de un problema generado a nivel central. Indicaron que hasta mitad de la semana pasada sí se estaban otorgando citas, pero desde el viernes no se han podido obtener nuevos espacios de atención. Explicaron que se han comunicado directamente a la dependencia y se les ha asegurado que no es que estén saturadas las citas, sino que se debe solucionar un problema con su sistema. Por ello, la única recomendación para quienes necesitan del pasaporte mexicano es intentar constantemente tramitar su cita, pues tarde o temprano se solucionará el problema y podrán colocar ya la cita.